Y que suene la cumbia Y con sentimiento y sabor La potencia sobre la cumbia en el mundo americano Macao Álvaro Quirón El incontenible DJ Tom Mezclando la calidad del Grupo Macao Y dice Y que suene la cumbia en el mundo americano Y que suene la cumbia en el mundo americano Y que suene la cumbia en el mundo americano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.